Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a jugar a la versión de Quest 2 de Iron Man VR Que es una versión mejorada del juego que salió en PSVR en 2020 Y es un juego arcade con una jugabilidad muy guapa Podemos volar y nos pondremos en la piel de un auténtico superhéroe Así que vamos a ver que tal está ¡Vamos dentro! Pues ya estoy dentro de Iron Man VR Bueno, aquí tenemos opciones, que tenemos giro rápido, giro suave, viñeta, bueno, todo, vale, tiene de todo Y vamos atrás y vamos a nueva partida Eh, normal, empezar juego Bien, pues aquí empezamos Seleccionar modo de movimiento para las cinemáticas Aquí va mejor el teletransporte para esto Botón Y un botón Mi peor enemigo Continuar con el modelo de teletransporte Una posibilidad Una posibilidad Una vez creé una inteligencia artificial a mi imagen Y se me... No tengo piernas Se parecía a mí Hablaba ¡Ey, público! Tenía los mismos... No, no me toca, eh Que yo Era buena onda Buena onda, claro Y intento destruir el mundo el mes pasado Gatillo Y esto es lo mismo Prólogo Malibú, Estados Unidos Tony Stark abandona el negocio de fabricación de armas para convertirse en el superhéroe blindado Conocido como Iron Man En su casa de Malibú pone a prueba sus modernos e innovadores sistemas de vuelo y armas Vale, comenzar Esto de aquí es una especie como de tutorial Oh, me he puesto el traje Activando Traje Sensores Tutututut Y se hizo la luz Vale Extendré los brazos Y con los gatillos Volamos Prueba de vuelo del Mark III Muy bien Venga Manos al costado del cuerpo Palmas a tres Venga, ahora Y ahora ya podemos Volar Wey Esto es divertido Bueno Hora de probarlo Me he caminado de aquí abajo Hace lo mismo que yo ¿Veis? Wey Oculus Studio Marvel Camuflar Wey Endeavor Punto One Iron Man VR Wey Vale La casa de Tony Stark Venga Primero de todo Aquí Y el juego Ya lo he jugado He jugado un par de horas O sea que esto ya me lo he hecho Vale Ahora puedo girar Sí, sí Venga, va Más objetivos En este juego Prefiero el giro Rápido Que el suave Porque el suave Como a veces Como que se calla un poco Aunque lo mejor Claro Es Es Girar Por uno mismo El volar Cuando le pilláis El rollo Está Súper guapo Tengo miles de problemas Hablo en serio Es un juego Que es muy arcade Siempre tendremos Que luchar así En el Lo que sé Volando Y disparando a drones Pero bueno Está divertido Parece que hiciste Algunas mejoras Quedan dos objetivos Muy bien Uno más Vamos a por el último Es que mola la sensación Cuando le dais Vibra el mando Soy Iron Man Este polo de aquí Que se ve un poco regular No puedo acceder ¿Veis? Aquí hay una especie Algo que no me deja No puedo Hora de volar Venga Empecemos Por aquí Bueno No está mal Aquí hay una cueva De la primera Voy a ir a este Cuando estáis En el suelo No podéis andar O sea No hay locomoción libre Es volar A locomoción libre Solamente es para Las escuelas cinemáticas Y ya os digo Que va a mejorar El teletransporte Porque es mucho más Más rápido Vale Vamos a ir a la cueva Piensas revisar los cimientos Debería agregar una entrada secreta Si me dices dónde está Deja de ser secreta Esto es una especie Como un tutorial Que bueno Está bien para dominar Un poco lo que es El movimiento Ahí Venga Vamos a los costados Vamos hacia atrás Gatillo Dos veces ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue! ¡Guau! Mira, me ha escuchado ¡Estás activado! Mejor regula Tu generador De idiotesis Venga Venga A la vez Un nuevo superpoder Que tengo Vale Enciende los jets Quiero golpear algo Venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de dar un beso! ¡Venga! ¡Knockout! ¡Tal como mencioné! ¡Knockout! ¡Perfecto! Impecable Impecable Claro ¡Eh! En el blanco En el blanco La tercera Pero en el blanco Terminemos con esto ¡Oh! Un once Muy bien, Tony ¿Conseguiste lo que querías O lo vas a volver a hacer? Realizar Quizá más tarde Tengo que pensarlo Venga Cuando estés listo Ven a casa Me parece que tenemos Que celebrar Venga, vamos Vamos a casa ¡Uey! ¡Oh! Diego y yo llegamos Ya está ¡Ábrete! No se abre Estar atrapado En una cueva Con una pistola En la cabeza Y una batería De auto pegada A tu corazón Te cambia Mis días De fabricar armas Habían terminado Será un plato ¡Wey! Sentía orgullo ¡Claro! Y lo que es más importante Pepper ¡Wow! Pepper Es tan valiosa de mí Es guay Si hay transporte Así es mucho más rápido ¡Abajo! Que si no Ya os digo El movimiento libre Va como fatal Se queda colgado Va solo Y te habrá que hacer nada más ¡Hola! Pepper Sé que soy irresistible Ay, por favor Me sorprende verte Sin la armadura Temía que se hubiera fundido Con tu piel Estoy en eso Es uno de mis proyectos Ah, espera ¿Cuánto es nada por eso? No, pide permiso Vale más Si yo la firmo Tu firma me sale mejor a mí Que a ti, Tony Quiero capturar el momento Desde hoy Industrias Star Ya no fabrican Y vende armas De ningún tipo Si lo dices tú Pareces oficial ¿Has visto mis gafas? Creo que en la sala de Star Voy al mirador Busca tus gafas Y ven conmigo Vale, voy Tengo que mirar el atardecer Venga Yo creo que ves Una escena que está brutal Esto se puede coger Busca tus gafas Vale, venga Vamos a buscar las gafas Aquí Las abro Y me las pongo Esto sí que es AR Futurista Iniciando Vale Lo va, quiero Y voy, voy Voy Venga Ahí No, la graneta Y el cero nata Vale, un momento Aquí ¿A dónde era? Que no me acuerdo Ah, sí, aquí Ahí, tengo que ir ahí Vale, vale, vale Y lo pongo aquí Vale Yo estoy con Pipel fuera ¿Qué? ¿Saco? Tienes que ir hacia afuera Vale Hoy Venga, venga La casa ya la esperé Vosotros Que la podéis explorar Y ver cosas Yo voy a saco Para que veáis un poco Lo que es la jugabilidad Que está bastante vicioso Ya os digo que es Arcade puro La musiquita Y aquí De aquí De aquí De aquí Aquí voy a ir al grano Qué bonito Bien Espera y verás No hay vajilla Usaremos Las manos Ah Capas ¿Qué traje? Sí Venga, vamos a ver Aún no puedo Esto traspasa Reve la sorpresa Ahora ya Palma de fuego No vamos a cenar ¿Qué? Drones Justo tiempo Drones de industrias Stark Drones de combate Los últimos que quedan Se merecen una despedida digna Si vas a causar explosiones Aléjate de la vajilla de porcelana Venga Ahí Poderosísimo Prácticamente el juego Van a ser Este tipo de luchas Luchas contra drones En el aire Pero hay escenas espectaculares Que ahora les enseñaré una Que vais a flipar Ya verás Guapísima Voy, voy, voy Rendimiento va un poco así También estoy grabando Es normal Tienen que afinarlo un poco Lo que es el El juego Aún no puedo Venga ¿Ya? Ahora El viejo Tony Debe colgar sus botas Mira, mira Como mola Tienes que desaparecer Amigo Pucha pipar No te agradan mis drones nuevos A Shield le encantan El director Fury Hizo un pedido enorme Yo cancelé el pedido ¿Qué? ¿Qué? Sí Así es Me vas a pagar Ah Lo voy a pagar Porque Ya no voy a fabricar armas Jefe Yo No es tu culpa Te creé para que fabriques armas Te hice a mi imagen y semejanza Y ahora quiere cambiar esa imagen Quiero cambiar el nombre No te preocupes Que te dejaré guay Ya verás Y Terminaré con los trofeos O en la basura Eres el mejor amigo No me desharé de ti Animación suspendida Pero Con acceso a internet ¿Eh? Ah Acceso a internet Bueno, me encanta navegar ¿Estás bien? Gunsmith ¿Quién? Hombre Claro Digo mente Stark Mente Stark Piper Bien Cuando usted quiera jefe Guarda una vida de ocio Vicio Nos vemos del otro lado Oh Taran taran Ah Ya está Eso no fue fácil Lo he desenchufado Toma Era bueno en su trabajo Pero su trabajo No lo era Tony A ver cómo he salido El mundo no necesita más misiles Ni bombas inteligentes Déjame, déjame Dame, dame Te necesita a ti Tony ¿Ves? No he salido No he salido como yo he salido ¿Eh? El mundo Necesita a Iron Man Iron Man Tendrá Iron Man VR Ahora es donde empieza el juego Ahora vienen las escenas Que os digo que verás Que está guapísima Cinematográfica Brutal Años más tarde Estoy tranquilamente En un avión privado En un jet Tengo una tablet Qué extraño Private isla La isla privada destruida Bambi Abogage A ver la maeta Lo estoy haciendo Vale Mi traje ahí Super guay Todo ahí ordenadito Estado listo Carga completa Armadura 100% Todo chachi Hola Buen día señor ¿Lo ayudo con algo? Friday ¿Has visto a Pepe? Friday Creo que está apagando un incendio Sí, yo lo provoqué, claro Yo lo provoqué Estuvo el teléfono con la prensa Toda la mañana Parece que su anuncio sorpresa Causó mucho revuelo ¿No mira las noticias? Tony Stark Un hombre que no deja de sorprender Sacudió al mundo empresarial Al nombrar a Pepper Potts Como la nueva CEO de Industrias Stark En referencia de prensa Al señor Stark Qué trepa, eh A Pepper Quizás se precipitó un poco, señor Es la oportunidad de su vida Me lo va a agradecer Voy a matarte Soy tu asistente, Tony Tienes que avisarme antes de hacer algo así No eres mi asistente Eres la CEO de Industrias Stark ¿Es la dueña? ¿No miras las noticias? Tengo que... Eh... Voy a... Bye Pepper, no siempre tengo razón Bueno, normalmente sí Tony Pero la cosa es así No nací para estar detrás de un escritorio Y tú no naciste para encargarte de mis multas sin pagar Iba a preguntarte si hay más de eso Hay cajones repletos Pero no es el punto La compañía dio un giro hace varios años Hacemos el bien en este mundo Y quiero que difundas ese mensaje No, es que siempre matan al mensajero Necesitamos a Iron Man Ya no fabricamos drones de combate No lo puedo Tranquila, tranquila Hola Stark Te conozco Soy un fantasma de tu pasado Oh Oh, no Cuidado Hay todo oscuro Oh La maleta No Venga Queda ahí Venga Pulsar ahí Y vámonos Oh Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Me siento un poco desnudo Resista señor Guantelete derecho en camino A mí Guantelete Oh Oh Se acercan drones Friday ¿Dónde está mi cabeza? En las nubes Como siempre señor Eh Se me acaba el tiempo Ahí está Corre Oh Plata Ahora sí Uy que me caigo Aria estoy completo Venga A salvar al avión A salvar al Piper Ya veremos Ya veremos Bicho Capítulo 1 Que improviso ¿Cuánto corre Hay que llegar? Señora Hay una falla masiva En el casco Noticias viejas Friday Dime algo Que no sea tan evidente Estaneando Vamos a salvar a Piper Estaneando Cien por cien Venga 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 Hay fuego en un motor Y se requiere su atención Vamos allí Otra explosión En el motor derecho Señor Entiendo Con que vayamos al lado Automáticamente Nos lleva al sitio ¿Veis? A que vaya así ¡Bum! Ya me lo pone Un tema candente menos Vale Gracias Ahí no puedo entrar Entonces ahí no podía entrar ¿Eh? No te muevas Es muy peligroso Lo dice El que saltó del avión ¿Hay noticias De nuestro invitado misterioso? Nos está aplicando Un tratamiento de silencio Pero sus mastines Arañan la puerta Que entren ¿Dónde están? En el blanco Wey Oh ¡Vamos! ¡Mirala! ¡Mirala! Deberías actualizar El firewall Nuestro nuevo amigo Afecta la interfaz Y me bloqueó Del sistema De diagnóstico Del avión No tengo lectura De la señorita Pots Pepper ¿Me copias? Enemigo cerca Entiendo Pepper ¡Oh! ¡Me he acabado! ¡No! 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 Pepper Pepper ¿Estás bien? Tony Tengo confianza Del avión Que sigan las buenas noticias Señor Más enemigos en camino Friday ¿Qué acabo de decir? Persistentes ¿Cómo está el avión? Llego Vamos a estrellarnos En Los Ángeles Al consejo de la ciudad Le encantará eso ¡Chicos! ¡No lo controlo! Señor El alerón de la izquierda Está dañado ¡Vamos! ¿Tiene de reglo? Tendré que improvisar ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! Los compuertos del tren de aterrizaje ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tiene un deseo! ¡Es todo tuyo, Pepper! Tren desplegado Tres verde Bien hecho Los dos Si no hay objeciones Ya fue suficiente por hoy Tus viejas armas Serán tu muerte Señor Detecto una nueva señal de energía ¿Más enemigos? Mi dedo de gatillo arde ¡San más chungos! ¡Sí! Vale ¡Vale! ¡Muchas empresas neutralizadas! ¡Pero siento que nuestro amigo ¡No ha regresado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Friday! Sistemas desactivados ¡Astíbame! ¡Abre ha vuelto! ¡Mis controles no responden! ¡Wow, wow! ¡Venga, reclame, activa mail! ¡Oh! Vale ¡Vamos! ¡Pepper, busca una salida! ¡Sí! ¡Voy a buscarte! ¡Te veo debajo del avión! ¡Oh, me ha dado! ¡No! ¡Ve a partir, va a ir! ¡Pepper! ¡Pepper! ¡Toma mi mano! ¡Toni! ¡Uepa! ¡Ey! ¡Tarán, talán! ¡Bienvenida a tu vuelo de conexión! No puedo verla ¡Por los pelos! ¡La próxima! ¡Quiero mi propia armadura! ¡Vale! ¡Primera pantalla des... ¡Completada! ¡Puntación 5 estrellas! ¡Chachi, chachi, chachi! ¡5 estrellas! ¡5 de 5, perfecto! Voy a avanzar un poco más Para que veáis que también se puede Ir mejorando el personaje Así que vamos a avanzar ¡Ope! ¡Como un águila! ¡Pepper estaba a salvo! ¡Pepper estaba a salvo! ¡Pero no fui del todo sincero con Friday! Verás, tenía un plan Y a ella no le iba a gustar ¡Oh, oh, oh, oh! Me fui a casa Y desperté al que conocía Mis viejas armas como nadie ¡Claro, la guía! ¡Venga! A ver, puedo mover Ahora Soy un poco extraño ¿Veis? Porque es así Pero no lo coge Ahora sí Venga A ver ¡Tarantaranu! ¡Hola, jefe! ¡Hola! ¿Dónde es la fiesta? Así floto Donde sea que estés Donde sea que estés Fiestón ¡Genial! Una guía que puedo oler Genial Bueno, a mí Ese sí que se ha avanzado Ese sí que está avanzado, ¿eh? ¡Guajau! Una reliquia del pasado Es un núcleo de energía De un viejo dron Uno que nos atacó ¿Lo reconoces? ¡Claro! Si yo lo construí ¡Ah! ¡Qué raro! No hay número de serie ¿De dónde es? Esperaba que tú supieras Como a la casita, ¿no? ¡Ey! Han transferido a la señorita Pocha Un lugar seguro Pero su... Spoiler Estos dos se lían No lo sé, no lo sé Pero... Podría ser Yo creo que se van a liar ¿Puedo oler? ¿Se puede liar? ¡Oh! ¡Je! Así empezamos bien, ¿eh? ¡Ay, no! La señorita Poch Está... Está en el hospital Y los cobardes Que la pusieron ahí ¡Siguen sueltos! ¡Oh, oh! ¡Ayúdame a encontrarlos! ¡Los encontraremos, jefe! ¡Venga! ¡Y entonces! ¡Bum! ¡Oh! ¿Deskuciam fiesto? ¡Es un poco temprano para esta música! ¡Ya! ¡Ey! ¡Venga, vamos! ¡Venga, aquí! ¡Venga, va! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ahí! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ya queda ahí de fiesta! ¡Ya sabemos el paradero del enemigo! ¡Me temo que no! ¡Es esa luz sólida, señor! ¡El enemigo ocultó sus drones viejos! ¡Con un tipo de energía que jamás habíamos visto! ¡Les permite aparecer de la nada! ¡Jefe, se despertó! ¡Eh! ¡Tenemos la sonida 3D! ¡Baja el volumen, ¿sí? ¡Vayamos a ver la armadura cuando pueda! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ahora veis que aquí se puede mejorar el personaje! ¡Esto es lo que mola! ¡Venga, va! ¡Se lo reconozco! ¡Que te mola, que te mola! ¡Venga, va! ¡De veras se tomó en serio esto de ser superhéroe, ¿no? ¡Ya es! ¡Ya sabes de dónde vinieron esos drones! ¡Qué serio! ¡Y sí! ¡Digo, no! ¡Ya lo averiguaré! ¡Pero estuve pensando! ¡Se lució con esta armadura! ¡Pero estuve con esta armadura! ¡Aunque puedo mejorarla todavía más! ¡Plutal! ¡Sería todo un honor para mí, claro! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Que quiero verlo! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Mirad! ¡Aquí puedes, puedo ver! ¡Canear la armadura! ¡Ahora me lo dice! Para ver y personalizar el equipo en todos estos espacios Debe activar la aplicación de IU correspondiente ¡Vamos, jefe! ¡Venga, una de las ranuras de armas secundarias! ¡Esta es la estación virtual donde elige el equipo que quiere fabricar e integrar a su armadura! ¡Puede crear todos los tipos de artículos que usen pólvora aquí! ¡Empecemos por los misiles inteligentes! ¡Vale! ¡Si quiere armarse con equipo y con su ambiente, consulte los detalles de cada arma! ¡Te pide esta pieza de monedas que ya tenemos cinco! Supongo ¡Venga, fabricar! En estas cuestiones, jefe Mi lema es cuanto más, mejor Equipe esos misiles inteligentes en el otro brazo ¡Venga! ¡Bien pensado, amigo! ¡Hecho! ¡Venga, va! Pruebo cómo van y ya lo quito porque no quiero hacer tampoco más spoiler Quiero que lo disfrutéis vosotros el juego Toma ascensor Para allí Dejad hacia afuera ¡Sí! ¡Vamos a hacer bullicio! ¡Oh! ¡Es el techo! Capítulo 2 Recargado Sigo en Manibú Comenzar La ayuda La ayuda gunsmith Venía con una advertencia Pero me preocupó Bueno, sé un poco cómo van esos misiles tres dirigidos Y ya lo dejo Porque ya os digo Que es un juego que dura cuatro o cinco horas Me han dicho Hay gente que no ha jugado en Playstation Y tampoco quiero hacer aquí un vídeo muy largo ¿Dónde has estado? ¿No va? ¿Qué te sirvo? Venga, va, 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 va Almadura activada ¿Qué va a ser el menú de hoy, señor? Gunsmith me sugirió repasar lo básico ¿En serio? Es sorprendente que digáis Ahora hay que repasar lo de los misiles Os enseño cómo va Y ya Venga Empecemos con golpe de moledo Oh, me encanta Venga Busquemos un lugar para probar esto Comenzar la prueba Este lugar se ve bien Activar modo de flotación Ahora floto Toma un objetivo ¿Cómo apuntas, señor? Elijo un lugar Y cierro el puño Plata ¡Pum! ¿Otro objetivo, por favor, Freddy? Oh Otro objetivo por ahí Eso es Un placer verlo en acción, señor No fue nada Friday, dame nueve objetivos Venga, va, vamos Venga, va, nueve objetivos Aquí ya saco Todos me concentro ¡Plata! ¡Plata! Tengo poca batería en las Quest Venga, va, corre Que queda nada Que me dé la batería Después Venga Lo hago una vez y ya está Más que nada para que lo veáis Y ya lo quito Porque ya les digo No tengo nada de batería Ya me la han anunciado Venga Rápido, rápido ¿Qué pasa ahora? Creo que ya Ya empezó a fallar Porque Palmas abajo Los tengo abajo Algo pasa Porque yo creo que es la batería Lo voy a quitar Voy a salir Un momento Aquí Pues nada Ya hemos visto el Iron Man VR Me he quedado con ganas de probar eso De los misiles Pero es más que nada Es que marcáis 5 O 4 O 3 Esto prácticamente disparáis Y van los 3 Gráficamente el juego Pues bueno No está mal Sí que Tampoco es Increíble Pero bueno La jugabilidad está guapa Es muy arcade Y todo eso Y ya está Ya lo habéis visto Y ya le daré Más tiempo Yo de momento He jugado un par de horas O sea Me he quedado unas cuantas Para seguir desplorando En conclusión El juego está Bastante guay Pero fijaos Que es un juego arcade Y siempre disparar drones Más prácticamente Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Tampoco es un juego Gracias por ver el video